Hola, 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 amigos, amigas, saludos, saludos muy cordiales. ¿Ya veis dónde estoy? Estoy en Zaragoza y detrás, el Pilar. Estoy con un amigo, estoy con un amigo que os lo voy a presentar. Estoy grabando todo lo que pueda y es lo que os digo. Mucha gente que estáis viviendo fuera de Zaragoza, cuando lo veáis, os va a traer recuerdos. No pude grabar más porque yo mañana ya me voy, llevo cuatro horas ayer de viaje conduciendo, estoy bastante cansado. Pero bueno, estoy en Zaragoza, estoy muy contento, muy contento por dos cosas. La primera estar en Zaragoza y la segunda porque os voy a presentar un amigo que vive aquí hace 30 años y hace más de 31 que yo no le veía, que es Luis. Hola, amigos. Hola, amigos. Hola, Luis. Hola, Luis. ¿Qué tal? Este es mi amigo Luis. Le llamamos el Wisu en confianza. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien. Yo te veo muy bien, oye. Yo me alegro. Está muy bien, está muy... No, estamos. Es que yo soy más joven que tú. Claro. Eso influye algo. No es cierto, soy el más viejo de todos mis amigos. Luis, ¿qué tal por aquí, por la Zaragoza? ¿Cómo es Zaragoza? Cuéntame algo. Muy bien, muy bien. Es una ciudad muy tranquila. No es una ciudad como Barcelona o Madrid, pero tienes de todo. Tienes buenos teatros. Hay, como habrán visto hoy, tienes museos. Hay un montón de cosas. Y además, prácticamente, es una ciudad que está metida en el medio. O sea, tienes a 300 o 400 kilómetros del norte, a 300 o 400 kilómetros el Mediterráneo, para bajar a la playa o eso. Estás en Madrid a los 200 o 300. O sea, que está bastante bien. Y ahora ya es un poco grande, pero sigue estando muy bien. Y luego, hicisteis una playa, ¿no? En el Canal de Ebro, ¿no? No, la playa... Fruya, el de estos que se llama, ¿no? Se hicieron en el parque del agua, aprovechando lo de la Expo, en el meandro de Ranillas. Se hizo... Bueno, pues que hay piscinas, hay playa fluvial, hay todo eso, ¿no? Pero hay hierro. O sea, la Expo se hizo ahí en la parte de atrás. Sí, sí. Y ahí fue después donde se hizo eso. Hay un campo de golf, hay... Hay esto de piscinas con estos chorros de agua y termales y todo eso. Está muy bien. Yo, amigos y amigas, tengo que deciros que me duelen los ojos de mirar tanto monumento, tanta belleza. Y luego, y luego, que también lo escucharéis a él, porque él iba contándonos todo lo que íbamos viendo, lo que íbamos haciendo, que todo eso, sabéis, es muy importante. No para los que vivís en Zaragoza y la conocéis, sino para los otros. Luis, hay mucho monumento también, ¿no? Hombre, Zaragoza es una ciudad que tiene un montón de historia, un montón de años. Desde que los romanos estuvieron por aquí, los pueblos árabes, ha pasado un montón de... Es un núcleo importante, tanto el Paragón como el cruce de caminos. Como si dijésemos, el cruce de caminos entre Francia, la Meseta, el Mediterráneo... Claro, tiene historia. Sí, sí. Pasaron un montón de culturas por aquí. Y hubo una cosa que me contó Luis, que cuando la guerra civil hicieron una fosa común... No, no fue la guerra civil. ¿No fue la guerra civil? Fue durante la guerra de la independencia. Ah, de la independencia, por el movimiento, sí. En el centro de los árboles, que es la Macanaz, que es la Macanaz, y allí había tantos muertos durante la guerra de la independencia, que hicieron una fosa común allí, y hay otra donde está por el centro, donde está dentro de las esquinas. Sí, con lo de Napoleón, Pepe Botella y toda esa gente. Fue eso, ¿no, Luis? El que tiene un buca no se equivoca, el que no habla no se equivoca. La guerra civil, lo que pasa, que podíamos haber ido, lo que pasa que te vas, ahí estaba un pueblo ahí al lado que se llamaba El Chite, que lo dejaron, ahora ya se está cayendo, y lo habían dejado tal y como quedó después de que acabase la guerra. Era un pueblo que tenía un montón de conventos, era cabeza de partido y era uno de los más prósperos de la comarca. Y primero lo cogieron los nacionales, después los republicanos, lo machacaron vivo. Entonces Franco, como escarmiento para eso, lo dejó tal y como estaba en eso y estuvo derruido así los conventos, la iglesia, que tiene las bombas clavadas, toda tirada. Bueno, en iglesias hay un montón de ellas y el seminario, y lo dejaron tal y como estaba, ahora ya con el paso del tiempo y que no lo arreglan se va derruyendo todo. Lo dejó como escarmiento. El Chite era, sí, que me suena mucho. Y después luego la comunicación que tiene Zaragoza es increíble, increíble en todos los aspectos, carreteras, autopistas, todo bueno, además Luis. Tienes que tener salida para todos los lados. Ahora quitando hacia Castellón, que solamente hay unos 15-20 kilómetros hacia el Cañín, y el resto todos a Teruel, a Logroño, a Barcelona, todo está como triste. ¿Cómo lo llevas tú, Luis? Porque hablamos de un asturiano de pro, no, no hablamos de un asturiano, hablamos de un asturiano de que lo sentía, y claro, los asturianos cuando salimos de nuestra tierra nos cuesta, ¿no, Luis? Sí, que sí, que cuesta, pero bueno, ¿sabes? Como lo pasa a todos, ¿no? Salimos pues por condiciones, por culpa de que la salta, cuando estuvimos ganando el pan, ¿no? No, no, eso está clarísimo, eso está claro. Yo vine hace 34, 36 años, ahí a un pueblo del Bajo Aragón, a Andorra, y luego me fui, volví otra vez a casarme, y luego pues ya decidí, como eso estaba centrado, y a mí me mandaban para otro tipo a otro, pues poner mi vida aquí en Zaragoza, que era lo que menos tenía. Podía también haber ido a Asturias, pero ¿qué pasa? Que si estaba en Sevilla para ir a Asturias, me quedaba ya a volar. Amigos y amigas, estoy asturianos por el mundo, asturianos por el mundo o no, ¿eh? Y voy a encontrar, estoy muy contento, ¿eh? Bueno, ya lo notáis, ya notáis que estoy muy contento, porque fuimos muy amigos, porque hubo, fuimos, bueno, somos, somos, pero de aquella, al vernos más, vivimos muchos momentos, ¿eh? Mandamos un saludo para otros amigos que tenemos en común. Bayo es un tirón de gracias a todos, no te voy a decir los nombres de todos, porque vamos. Pero hasta los 1.25, ¿eh, Juan L., que hablamos de ti también, porque yo sé que Juan L. sigue los vídeos, pero Toni, Toni, ¿no, eh? Toni el cantante no nos puede fallar, ¿eh? El viejo Ione, el viejo Ione, también nos acordamos, salisteis todos, todos, uno detrás de otro salisteis. Luis, entonces estás contento de ser aquí, de verdad, ¿no? Sí, no, sí, desde luego que estaríamos ahora en Asturias, y esto, no sé, pero sigo pensando en algún día volver. Sí, decíame él, decíame él que quería ir a Polina a Asturias, digo, pero no vayas ahora, ¿eh? Vamos a dejarlo para dentro. Yo creo que cualquiera que sea de Asturias es la ilusión que tiene, cuando pueda ir para allí. Yo por circunstancias, y eso, pues tengo que seguir allí, con mi familia, para todos los eventos, pero me encantaría poder volver para allá y para estar allí más tiempo, ¿no? Lo has hecho. Tú lo llevas metido en el cuerpo. Bueno, tú, ¿qué te voy a decir a ti? Que tuviste mayor que volviste. Tuviste en el paraíso del clima y volviste para allí. Y volviste a Lorbayú. Y ahora voy a marchar, ya os daré la noticia, voy a marchar otra vez a Gijón. Yo os siento el corazón, porque Gijón a mí me trajo, tengo mi familia, tengo mi familia, tengo, hice un montón de amigos, un montón de conocidas, pero la vida sigue, la vida sigue, todo lo hice. Que sigue, que sigue, que sigue. Tú, lo mismo que le pasó, él trabaja con, trabajó, bueno, en muchas empresas, pero una de ellas fue la multinacional, dragados y construcciones, y iba para un sitio, iba para otro, y ahora, y estábamos hablando, y recorrió medio mundo, recorrió medio mundo con la empresa, ¿me entiendes? Pero bueno, Gijón llama, Gijón, las teorías llaman mucho, es, yo cuando estaba en Mallorca y sentía una gaita, la respiraba, tío, ¿eh? Sí, no, no, es así, claro que te pasas. Y luego, oye, que somos así, y luego somos muy sentimentalones, yo soy de lágrima fácil también, ¿eh? Estoy, y enseguida me emociono, porque me emocionó mucho, y llevamos dos días juntos, y yo mañana ya me voy, no sé cuándo llegaré, pero bueno, me voy. Te vas tú, que no te he hecho yo, ¿eh? Luis, oye, vamos, que está frío, ¿no? Sí, yo me alegro mucho de verte, de estar contigo, pero muchísimo me alegro, además, porque es que, de hablar de, es que hubo mucha unión, muchos latios, todos estos amigos que hablamos. Ah, y tuvimos mucho tiempo, tampoco sin tener contacto. Y luego sin contacto, claro. Son 30 años casi sin tener contacto, o sea que... Sabíamos de él, él pues sigue en el Facebook, y me sigue los vídeos, y nos ve a los amigos, pues cuando, el año pasado, casi vine a la comida que hacemos todos juntos. Sí, no, ya lleva varios años que casi voy, pero al final, por un motivo o por otro, y este año que sí que iba a ir sí o sí, me va a tocar lo de la rodilla, que tampoco puedo ir. Sí, sí. Tengo que hacer el preoperatorio en septiembre y seguro que no puedo ir. Pero bueno. Pero bueno, si puedo, este año iré. En el corazón está con nosotros, ya lo sabéis, ya lo sabéis todos vosotros, porque Tony, Tony, echa esa, esa lena y sonrisa de vernos, de vernos a los dos. Y el Luis, y el Luis, sí, y el Luis. Amigos, amigas, un besín pa' todos. Venga, pues. Y el Luis, un saludo pa' todos, ¿no? Un abrazo muy fuerte a todos. Claro que sí, gracias, gracias a todos. Voy a seguir grabando, eh, porque ya sabéis que no puedo parar. Venga, adiós, un besín. Adiós. Venga, adiós. ¡Gracias!